pero si la muda también miren a nadie que está acostumbrada en pedrero de estas de acá qué pena a ver una chava bien ha pasado un piedrado así corriendo la cerca papá de eso así como en la sede yo no yo no sé si así ni novia me dejaban tener que iba a andar buscando yo y lo importante es que no importa la hora que yo tuve una amiga fíjese que me decía que la fuera a cruzar digamos porque hacía un muro de verdad chicle que es lo más peligroso que ha hecho voy a arriesgado a la calle que dice toda rayada del cerco de guardaba hay como no aseguraba no aseguraba no aseguraba no aseguraba es que yo nunca y atacó lejos pero yo lo más arriesgado que he hecho lo más arriesgado es comer ratas lo más arriesgado que he hecho es comer ratas no tomarse lo más de la rata yo no dije que no comer ratas y no hay que tomarse lo más de la rata jajaja 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 y eso le riza la chicle como es como saben dice la desgraciada yo le cuento una historia de lo más arriesgado que he hecho ajá fíjense que una vez se me hubiera enociado con malas 1 de la mañana 2 ajá pero me dormí fíjense es que a día a las 4 va ajá me dormí a aquel día que llegaste tarde a aquel día que llegaste tarde a aquel día que llegaste tarde no, no eso fue antes desde que como te llevo un carro va ajá calma mire lleva la pista calma mire venga vamos a la carrera calma 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 nada sorprendente yo le voy a dar una idea para la semana santa es que la bolqueta es que la bolqueta ya le habíamos dicho esa idea de la bolqueta es que así como el de camión es mejor porque la bolqueta no se va a ver la bolqueta mucho le hace así el agua se ve que es la diferencia de la bolqueta que la puede llenar hasta un nivel aquí y aquí en la la puerta se le puede echar de de ya no me ha dicho el canal también hola hola a a a las las a las una pregunta de la alejandra que no andaba con nosotros será que ella le gusta bañarse en la piscina ay qué raro que el de plus en esa piscina va a qué raro y a qué hora se despegó desde el momento que vio la piscina a esta bicha fantasma a mí a mí a mí hay que ver el pelo Julio si que ver mamá Julio si que hizo? la bicho bien motivada haciéndolo se allá va allá va que hizo Julio? hey Julio ya cambiaste porque todavía son así en el pasado en el pasado iban a ver el presente lo vamos a ver en el pasado ya no lo recuerdo que hizo Julio que hizo Julio que estábamos grabando una serie en una serie estábamos en la terraza ay el tiempo ha sido una serie estábamos en la terraza ya para el cine ah si para el cine que hizo? pues para el cine iban y mi cine es mi delirio y porque nosotros no habíamos terminado rápido la serie vamos vamos a poner baja Julio a veces que ha bajado es que cada vez puse en el grupo los que ya terminaron para el cine y los demás si no terminaron se quedan no saben que vamos a terminar de hacer es que que chivo de la otra miren la que más va al cine no pero hoy lo recuerdo porque ya no vamos ajá seguramente ahora ahora mañana voy a ir al cine todo lo que se regresaron la última vez me extraña ir al cine escúcheme qué raro va a bien llévenos a ver Winnie Pooh Miel y Sangre es una película de Winnie Pooh pero tiene miedo la chiclín dice para que voy a ir a ver las películas aquí tengo mi Winnie Pooh ¿te quedas conmigo? parece Winnie Pooh ¿qué más Winnie Pooh quiere? aquí tengo mi Ratatouille dice oye hay Winnie Pooh también ve que tiene pero es que pero es que la camisa así ve si ese parece Winnie Pooh no es Winnie Pooh suyo pero es Winnie Pooh se defiende miren Winnie Pooh es bonito si no lo siento hay que no ha sido nada esa es mordida bien mordida también que feo eso llame para ver corazón una chisulina jaja la vida al cine que nadie le gusta ir al cine si vaya quien quiere quien quiere el cine vaya pégansela Johanna mañana para el cine yo voy a hacer salvadora otras cosas y de paso voy a pasar ahí ah ok o sea que ahora ya cambió a ver la película de la Winnie Pooh ya cambió de ya cambió de pareja de nacionalidad de ciudad de ciudad perdón ahora antes era de Usulután o de de Guatemala ahora primero era United States después era de Guatemala después ya se volvió nacional pero era ya de Usulután de Usulután y ahora de San Salvador Johanna mañana voy a San Salvador y voy a andar así mire y ahora y ahora dice que quiere cambiar de huesito dice la Pátima que te gustan con carnitas Johanna por eso niño no mire el color que ha echado ese árbol que bonito ha cambiado como que estamos en otoño este chistín anda por aquí vaya ya que estamos aquí te reto que voy a traer tu monociclo a decir si lo iba ahorita regreso para ver si pasa es que siempre lo que crey que don Jody no dice nada si grabó un tiktok me dijo así me dijo que alguien me lo grabe pasando la pasadera si tú no ganas mejor de hacerlo es el único mejor esperarte lego que voy a dar el momento que lo vas a hacer ya y eso lo grabas para volver bebesito hermoso qué lindo lo bueno que van a jugar con ustedes ahora se lo aseguro que van a ser parte de los obstáculos no este es el palo donde hacíamos el reto que él ah pero ese era verdad mire cómo está despelado mire cómo ha cambiado las cosas en cuántos años seguro aquí don Pei que era como un túnel aquí pasábamos agachados la vereda y aquí pasábamos así porque hay una gran cherralera y aquí había un palo que estaba cruzado así caído por allá es el tronco cabal yo y Nano nos subimos y Nano me la hizo y me tiró al agua ah sí a ese palo también con la este Julio con la abésiva que no se recuerda que lo llevamos cruzado así a con Cush después fue Nano con la Nayeli en ese palo ah cierto cierto no no fue aquí fue aquí fue donde hubieron caídas que el chile hizo unos videos que salió un gran lagarto y también fue una rama y me acuerdo que fue aquí nos decíamos el reto de que nos dábamos una vuelta tenía que darse la vuelta nos ayudaba y no podíamos ya creció ese árbol no no creció esta era esta era esta era pero la velaron la basura la rama llegaba como con un quiebre así no pero es que aquí venía y aquí se sigue así se acabó el palo si se acabó y esta cipa estaba más delgada también hay un panal oiga lo que dice la norma que así va usted dice para viejo y que ya de repente ya no va a estar así es para ahí van todos cuando llevaban un muerto para el panteón no se aflijan no lloren que es camino que todos llevan y cuando vio que llevaban un casamiento iban para una boda ya ven que es el camino que todos llevaban esa cosa está bien el pelón pelón está allá otro otro ahora se mueve otro